...haz en ellos, mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh, Elohim. Que tu presencia me inunde, haz de mí humo renuevo, cámbiame, renuévame, ven y mora en mí, ven y mora en mí, Yahweh, Elohim. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad nace en ellos, mi corazón te lo entrego, ven y mora en mí. Quiero saber escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, ven y mora en mí, Yahweh, Elohim. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, Cámbiame, renuévame, ven y mora en mí, Yahweh, Elohim. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, Cámbiame, cámbiame, renuévame, ven y mora en mí, Yahweh, Elohim. Y supo, no aloj de mí,Let Nahula, Elohim. Cámbiame, Adrián. Sintén. Gracias. 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 Unidos a nuestro Abba K-2 a través de nuestro Ruah, con el Ruah Jacob de Yahweh, yo le pido a mi Abba K-2 que por favor quite de mí toda humanidad y que sea solamente su Chequina en medio de nosotros. Su Chequina, su presencia en medio de cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Jamachía. Antes de empezar, recordemos que estamos en el primer mes del año toraico, en el primer mes de Yahweh, en el segundo día de la tercera semana del primer mes. Yo, a mí me gusta personalmente recordarlo para que nos vamos metiendo en nuestro chip de nuestra mente, cómo es el calendario, cómo lo hace el mundo, cada programa de televisión o de radio dice en el día, la fecha, la hora exacta, pues nosotros también vamos a ir aprendiendo. Hoy es el tercer día del día de la fecha, 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 la fecha. Nuestro Abba K-2, Yahweh, definitivamente nos da muestras de su bondad, de su ajabad, de su orden y de su disciplina a través de las comidas. Es una manera muy práctica de enseñarnos Yahweh cómo aprender a obedecerle y a llevar en orden su plan de redención. Le damos toda rabá a nuestro Abba K-2, Yahweh, porque nos permite entender muchas cosas que el mundo ignora y que le pedimos y le clamamos a nuestro Abba que nos ayude a nosotros poder aprender para sí mismo enseñar. Porque de lo que tanto recibimos de bendición de parte de Yahweh, queremos que lo sea también para nuestros seres queridos, para nuestros familiares y para los que también no tienen nada que ver con nuestra familia, pero que son parte de aquellos que han sido predestinados para salvación. Que Yahweh nos ayude a comprender todo esto. Bendecido amanecer Abba K-2. Bendecido amanecer, te damos infinitas, Yoh-Hei-Bau-Hei, Papá Yahweh. Bendecido amanecer, Yahshua Hamachía, y bendecido amanecer, amados del Cheri, de la Mispajá, juntos con Yahshua, para darte toda rabá, Yahweh. Para darte toda rabá por este amanecer, por este día, en este lugar del mundo, porque sabemos que en Europa ya ha transcurrido varias horas del día. Bendecido amanecer, agradecimientos infinitos, mi Padre bueno, porque tú das esa oportunidad de descansar, de recuperar fuerzas, energías, y de abrir nuestros ojos a un nuevo día para darte gratitud y poder contemplar la hermosura de todo lo que tú tienes para nosotros. Precioso Creador, Creador, Chaday, Todopoderoso. Hoy más que nunca, muy, pero muy agradecidos contigo, porque con seguridad todos los días te conocemos un poquitico más y más. Cada vez más nos acercamos a ese Miscáncados, a ese Miscáncados, que es tu presencia, papá. Te damos agradecimientos y así, Él, Yahweh, se acercará también a nosotros, Baruj Hachén. Porque nosotros tenemos que dar el primer paso para acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Es ese uno de tus anhelos, papá. Nosotros lo hemos entendido y lo hemos aprendido así. Que nosotros, como tus llamados y separados desde antes de la fundación del mundo, como lo recordábamos ayer antier con el Moré, los llamados, los predestinados, hemos sido llamados y predestinados, lo entendemos. Pero nosotros, por ese libre adverdío que tú nos permites tener, Padre bueno, nos da la oportunidad y somos nosotros los que decidimos si te seguimos o no te seguimos. Si aceptamos esa invitación o no la aceptamos. Definitivamente, papá, somos nosotros los que tomamos esa decisión en permanecer firmes y que no nos quedemos a mitad del camino. Ayúdanos, Abacado Yahweh, a tomar la decisión, única decisión correcta, que es seguirte, seguirte, seguir las pisadas de nuestro Machía Yahshua. Es hermoso, Abba Padre, es hermoso poder experimentar tu gran Ahabat. Y lo vivimos, lo vivimos muy especialmente cuando tú nos permites celebrar tus Moedín. Y esta vez, vuelve y pasa, cada año vuelve y pasa. Es una nueva oportunidad que tú nos das. Gratitud por esto, papá. Gratitud, abacados, y es una gran bendición poder conocer, poder conocer cada una de las enseñanzas que tú nos das. Poder conocer el calendario de Yahweh, poder conocer las Moedín de Yahweh. Poder nosotros ir quitando de nuestra mente, de nuestras emociones y sentimientos, esas fiestas paganas, esas fiestas que el mundo inventó para tapar el verdadero propósito que Yahweh tiene con la creación a través de cada una de las Moedín. Abacados, todo nos lleva paso a paso a ir reconociendo, a ir quitando, a ir como seleccionando la vida a Kadosh para llegar a la Sukkot. Abacados, qué precioso es poder experimentar esto. Y es muy lindo poder experimentar ese ajabad, ese amor que tú nos das. Volvimos a experimentarlo esta semana, a abrazar a esos amaditos, a esos ajod, ajid, que al vernos, aunque no nos conocíamos, el abrazo, el calor del abrazo y el saludo, es como esa familia de sangre que hace mucho rato no veíamos, pero que sabemos que hacen parte de esos amados especiales de siempre. Es muy lindo, es una experiencia preciosa, es una experiencia preciosa. Ya la vivimos aquí en la quejilada de Armenia con Doris Emilia Rodríguez, con Consuelito Santa, y estoy seguro que todos, todos los que aquí estamos conectados, ocupan un lugar muy especial en el corazón de cada uno de nosotros. Así lo sentimos, es hermoso, es lindo sentimiento que solo viene del abacado Yahweh. Es increíble, es algo que uno dice, wow, qué belleza. Ver uno de esas personas que por primera vez en la vida la ve uno cara a cara, pero el sentimiento de ajabar, de amor, de aprecio, de gratitud a Yahweh por ellos, por su vida, por su persona como tal, abacados, es muy bonito en mi especial. Marcelita Olaya, su esposito, sus niños, con Argenis, Capera, abacados, qué precioso. Ustedes todos hacen parte de esa preciosa cajal de Yahweh, de esa preciosa familia, y los amamos, y los amamos todos porque somos hijos de un solo Abba, de un solo Padre, aleluya. Qué bueno, qué bendición, qué matán, qué regalo tan grande es poder tener verdad una oportunidad un día de estar todos junticos, todos los que estamos aquí conectados, abacados. Somos una familia en Yahweh y nos amamos, eso lo dice esa Jalel, pero es de verdad un sentimiento muy, muy especial. Nosotros todos juntos, Adón, al dar cada uno un paso adelante como Cherique, como esa familia de Yahweh, como esos amados del Adón. Crecemos cada día más, crecemos y asimismo en la Emuná crecemos para seguir aprendiendo, para crecer juntos, unidos, unidos, alimentándonos de la Torah, alimentándonos de lo que Yahweh nos da. Ahora, seremos un ejército valiente, seremos con seguridad un ejército esforzado para quitar del camino cualquier obstáculo, cualquier piedra de tropiezo que se nos atraviese, la podemos quitar, porque vamos juntos de la mano por el mismo camino, mirando a un mismo lugar, abacados. Qué precioso es poder quitar esas piedras de tropiezos que no quieren hacer estorbo nuestra vida, Ruhani. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más esforzados, más animados, que no haya pereza, que no haya desánimo, que no hayan egoísmos, que no hayan mentiras entre nosotros, que tengamos un corazón sincero, dispuesto a decir, aquí estoy para ayudarte, aquí estamos para que nos unamos en tefilá, unidos, todos junticos, como esa mispajá, como esa familia de un Padre que nos ama y que nos ha enseñado disciplina, que nos ha enseñado ajabat, que nos ha enseñado el orden, el orden establecido por él, abacados. Por eso, en el nombre de Yahshua Hamashia, hoy nos acercamos más a ti en acción de gratitud, y con el deseo de conocerte más y caminar contigo, Yahshua, al conocimiento de la emez de Yahweh. Venimos a ti, Yahshua, en este amanecer, para que, unidos en Ruach, tu Ruach acodes, con el Ruach de nosotros, para que, por favor, nos limpie de todo pecado, límpianos de cualquier mugre, de cualquier suciedad que haya en nosotros, cualquier cosa que se haya pegado en el transcurrir del día anterior, abacados. Porque todos los días nos enmugramos, así como todos los días necesitamos y requerimos un baño para limpiar nuestro cuerpo, así nuestra nefesh, nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, necesitan limpiar, nuestro led necesita limpiarse todos los días. Porque todos los días pecamos, porque todos los días de cualquier manera te fallamos, papá. Hoy queremos limpiarnos, límpianos, límpianos, que esa agua pura, esas corrientes de agua pura, de agua viva, que es la Torah, limpia nuestro cuerpo, nuestro interior y nuestro exterior, desde la cabeza hasta los pies, por favor, límpianos. Quita toda contaminación, toda suciedad, toda raíz de amargura, todo sentimiento de enojo, de tristeza, de congoja, de decaimiento, de desánimo, de letardo, esa pereza, ese adormecimiento, límpialo de nosotros, por favor. Necesitamos la jai, necesitamos la vida, la vida, olam, para nosotros, desde ahora y para siempre, padre. Porque necesitamos ser buenos ejemplos, necesitamos ser buenos edu, para nuestras familias, para nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, donde quiera que vayamos a vaca 2. Sabemos que nosotros tenemos que ir en contra de la corriente, claro que sí, y lo hacemos con gozo, con alegría, con sinjar a vaca 2, pero ese contra de la corriente es para bendición, para bendecir, que nos vean como algo diferente, pero algo positivo, como esa luz en medio de una oscuridad en un callejón sin salida. Así, así necesitamos que nos vea el mundo, que el que se acerca a nosotros vea esa lámpara encendida en cada uno de nosotros, papá. Ayúdanos, ayúdanos, límpianos de todo pecado, de toda mugre, de todo sucio, que quieran mugrar nuestra nefes. Límpianos y purificanos. Quita de nosotros cualquier motivo que impida ver tu or, tu resplandor. Necesitamos todos los días aquí vivir bajo tu sombra, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el talí de Yahshua. Que tu talí nos cubra para así estar tranquilos, para así estar guardados. Queremos vivir cada día más cerquitica de ti a don Yahshua Hamachía. Poder impregnarnos de ese perfume de tu presencia. Con seguridad se impregna en nuestro ser el olor a Yahshua. Eso es lo que más deseamos que tengamos nosotros, el olor a Yahshua. Porque donde pasemos, donde lleguemos todos y cada uno de tus hijos, nos digan a nosotros, como le decían a los talmidín de Yahshua, este hombre, esta mujer vive con Yahshua. Este hombre o esta mujer camina con Yahshua. ¿Por qué? Porque huele a Yahshua. Porque huele a Yahshua. Se le impregna su chiquiná, su presencia. Porque ustedes y yo reflejamos esa or. Ayúdanos, papá, a ser verdaderamente esas lámparas encendidas. Que donde lleguemos, con quienes nos comuniquemos, digan, esta persona es diferente. Esta persona refleja un resplandor especial. Y es sencillamente la presencia, la chiquiná de Yahshua, de Yahweh en nosotros. Su claridad, su ajabad. ¡Qué bello es, papá! ¡Qué bello es! Siempre encontrar esa corriente tuya en el mundo que hace que vayamos en contra de la corriente del mundo. Vivir con Yahshua por el Olán, por el Olán Abacalos. Poder oler a Yahshua. Es lo que anhelamos. Poder ser diferentes. Que digan, esta gente que va acá, esta persona que está aquí, camina con Yahshua. Camina con ese ser especial, ese ser todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que es el hijo de Yahweh. Así queremos ser, Baruj Hachem. Ayúdanos, papá. Que todos se den cuenta que tu perfume es K2. Porque nos impregnamos de Yahshua. Como cuando pasa uno por alguna parte y alguien huele a un perfume especial que lleva, por ejemplo, un hijo, el esposo, la esposa. Y diga, este perfume me recuerda a alguien. Alguien especial. Esa persona huele a alguien que yo recuerdo. Y uno entonces piensa, está pasando por ahí alguien muy especial. Es nuestro amado. Es nuestro amado a quien recordamos. Es a nuestro amado a quien nosotros nos queremos parecer, Baruj Hachem. Ayúdanos. Ayúdanos a nosotros, a Don Yahweh. Queremos oler al Machía. Queremos oler al Machía, papá. Ayúdanos porque queremos seguir sus pisadas. Acerca de esto, leía yo segunda de Corintius 2, del 14 al 17, que dice textualmente, Pero toda rabá, toda, sean dadas a nuestro loco, el Machía, que en el Machía constantemente nos guía. En una procesión triunfante por medio de nosotros esparce a todos los sitios la fragancia de lo que significa conocerle. Esa fragancia de lo que significa conocerle se esparce por todo este cheric, por toda esta casa, por todo su lugar donde usted está allí. Se esparce el olor al Machía. Por su casa, por su casa, por su vida, por su interior, por su interior, sus techos, sus muros, su cama, su lecho, sus vestidos. Se esparce el olor al Machía. Dice el verso 15 de segunda de Corintios 2, porque para el ojo nosotros somos dulce aroma del Machía. Tanto para los que se están salvando, como para los que se están perdiendo. Por ellos clamamos, papá. Por ellos clamamos. Por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos. Porque Yahweh tiene bondad y tiene compasión de los que ignoran tu emed. Pero es muy triste que los que han oído de ti, que los que aún te conocen, no quieran seguirte. Es más doloroso todavía. Es más doloroso todavía. Vuelvo y leo este verso 15 que me pareció tremendo. Ayer cuando lo leía, yo clamaba por mis hijos, por mis nietos, por mi esposo, por mis hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas. Le decía, papá, por favor, téngalos presente. Que ellos también hayan sido llamados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es lo que anhelamos. Y es por quien pedimos tanto Vuelvo y leo el verso 15 de 2 Corintios 2 Dice, porque para el ojo nosotros somos dulce aroma del machíac Tanto para los que se están salvando Como para los que se están perdiendo Para los que se están perdiendo Somos olor de muerte Que lleva solo a más muerte Pero para los otros Somos el dulce olor El dulce olor de la vida, de la Jai Que lleva a más vida ¿Quién es igual? A tarea semejante ¿Quién es igual a tarea semejante? Pues no somos como muchos que trafican con el mensaje del ojo Que negocian con la palabra de Yahweh Con la alabar de Yahweh Por un precio Por el contrario Hablamos de lo profundo De una levavob sincero Con un corazón sincero Como personas mandadas por nuestro el ojo Delante de la presencia del ojo Viviendo en unión con el machíac Barujachén Toda rabá Yahweh Por esta palabra Por esta pequeña porción de la palabra Que me permite leer hoy, papá Me pareció tan profunda Tan especial Tan importante, padre Poder comprender Que oler a Yahshua Es un deleite Es un deleite Y que el mundo Sienta el aroma Pero no de la muerte Sino de la vida Por eso clamamos Seguimos clamando Por nuestros seres queridos Papá, mamá Esposo, esposa Hijos, nietos Hermanos, hermanas Que muchos Muchos no Quieren seguirte No porque te ignoran Sino simplemente porque dicen No quiero seguirlo Abacados Te pedimos perdón Por todos ellos Te pedimos perdón Por nosotros Porque a veces somos caprichosos A veces somos rebeldes A veces No es que nos detengamos del camino Porque nos cansamos Sino simplemente porque nos da pereza Porque nos da sueño Porque el letardo Nos gana Abacados Perdónanos Perdónanos por favor Te lo rogamos Te lo pedimos En el nombre poderoso De Yahshua Hamachía Por eso El aprender a reconocer Y a obedecer tu calendario Abba Volvelo a recordar Cada año Y esta semana Que estamos pasando En este En estos días De estas Moedín tan especiales Abacados Donde nos enseñas De que Es precisamente En esta semana Donde tenemos que sacar La levadura De nuestras casas Sacar la levadura De nuestro De nuestro ser De nuestra nefes De nuestra alma Todos Todos Nos contaminamos Cada día Contaminación Que descompone Nuestra mente Por eso Es la levadura La levadura Cuando se le aplica A la harina Para hacer La masa Del pan Ella leuda Y crece Y esta Se descompone Allí Para hacer Ese proceso Eso es lo que Tenemos que sacar Esa levadura Que descompone Y que hace Que se inflame Que se hinche Nuestro ser humano Nuestra carne Ayúdanos Padre bueno Para Para nosotros Hacer las cosas Como tú Quieres que las hagamos Ayúdanos Padre Para sacar De nosotros Toda contaminación Que descompone Nuestra mente Nuestro carácter Que podamos Nosotros ser Esa primicia Con nuestro corazón Primeramente Nosotros En la primicia Una primicia Dispuesta A aprender Cada día más De tu Torah Una primicia Que diga Aquí estoy Papá Me presento Como la primicia Así como Yashua Nuestro machía Aprendimos Que es la primicia Nuestro machía Nuestro Yashua Fue la primicia De Miriam Es la primicia De Yahweh En el sentido De que nosotros Fuimos los que Seguimos Después de Yashua Nuestro hermano mayor Abacados Ayúdanos A hacer nosotros Primicias Para ti Abacados Yahweh Primicias Para nuestras familias Primicias Para nuestro entorno Y nuestros Nuestros vecinos Que haya en nosotros Disposición Que haya en nosotros Disciplina Un buen corazón Sencible A tu voz Un buen ejemplo Un buen edu Ayúdanos Padre A hacer unas primicias De ajabad Y de amor Que nos vean No a nosotros Como seres humanos Sino que vean A Yashua En nosotros Por favor Yo te ruego Y te lo pido Padre Seguimos clamando Seguimos clamando Y es lo que Debemos hacer Clamar por todas Las necesidades De nuestros seres De nuestros seres Queridos De nuestros Amados Para nosotros Parecen contrarias Ayúdanos A los familiares Amigos Con nuestro Con nuestro Con nuestro corazón Para que podamos Ser aprobados Para que podamos ser aprobados Abacado Yahweh Por las necesidades Por las necesidades Que hay en el mundo entero Por las necesidades Que hay en tu pueblo Cadós Por las necesidades Que hay en este En esta Mispajá En este Cheri Tuyo Padre bueno Somos nosotros Somos nosotros Un pequeño remanente Que nos unimos Como familia Como Mispajá A clamar Unos por otros Por eso Seguimos clamando Por la salud De Gloria Areite Por la salud De Mae Montenegro Por la salud De Liliana Yáñez Abacados Para que sigan Siendo Restauradas Fuertes En la Muna Fuertes Sus defensas Arriba Abacados Que puedan ellas Tener el alimento Cadós El alimento De Tutorá Para seguir nutriendo Sus huesos También por supuesto Vitaminitas Del complejo B Que son las que Yahweh Nos ha puesto En la alimentación En cada una De los alimentos Que nos da Padre bueno Para que nuestras defensas Estén fuertes Y tengan energía Y no tengan ese desaliento Abacados Te seguimos clamando Por la salud De Bueno ya dice Tatiana Que su bebé Está ya súper bien Pero clamamos Por la mamá De Tatiana Por su familia Abacados Por todo su entorno Familiar Sus hermanos Su mamá Su mente El corazón Nefes De esta mujer De esta mujer De esta mamá Por la cual Tanto clama Su hija Y nosotros Nos unimos A ella Y nos tomamos De la mano Para levantar Un clamor Un clamor Vamos Cúbrelo con De la vida esposa que también tiene planes para ir con él. Abacados, ayúdalos, bendícelos, guárdalos y protéjalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamachía. Igual te seguimos clamando por la salud de Patty, por la salud de Patty, sus emociones, sus sentimientos, su vida física, emocional, por la salud, abacados, de Dulce Martínez, abacados, agradecimientos infinitos por lo que tú estás haciendo en su vida, en la vida de sus hijas, en la vida de su hijo, sus nietos, mi Abba, porque tú respondes los clamores, porque tú respondes las peticiones y los anhelos de su corazón, mi Abba. Tú eres bueno, tú la guardas y la protege y le da salud, vitalidad, energía, fuerza, para seguir encaminándose y siguiendo las pisadas de Yahshua. Igual te decimos, mi Abacados, por Kenny Barreto, por su familia, mi Abacados, que tú los guardas, los bendices, los cuidas a cada uno, que ellos también tengan el aroma de Yahshua. Igual para Consuelito Santa, para sus hijas Nidia, María Victoria, María Fres, para sus hijitos, Víctor, Enrique y Carlos Miguel. Ayúdalos, Padre, para que ellos también huelan a Yahshua. Tengan ese aroma K2 impregnado en su vida, en su mente y en sus emociones, mi Abba. Yo te ruego por todas estas familias, mi Abacados, por Óscar Suárez, su esposa, sus hijos, sus nietos, mi Abba. Que Óscar sí tenga ese aroma de Yahshua. Que Óscar tenga ese aroma de Yahshua y que sea impregnado y transmitido a toda su familia. Yo te lo ruego y te lo pido. Dale ahí la fuerza, la energía y la salud que tanto necesita. Igual te lo pedimos y te lo rogamos para Nelly Colorado, para su familia, mi Abacados, sus hijos y sus nietos. Ayúdalos, bendícelos, mi Abba. Que Nelly esté impregnada de ese aroma de Yahshua. Ayúdala, Padre, para que ella sea un ejemplo, un ejemplo a seguir. Igual a Parmenio Parra, te clamo por él, por su familia, por su esposa y sus hijas, Abacados, por sus nietos. Que tú les ayudes. Tú le ayudes a Parmenios para que sea impregnado del aroma de Yahshua. Que sea él un ejemplo, que sea él un edug de tu ajabá, de tu amor, Abacados. Ayúdalo, bendícelo, guárdalo, yo te lo pido. También para Gladys Valencia, su hija, Abacados, su hija, guárdala, protégela, bendícela a sus bebecitos que tienen su vientre, que ya, ya, ya es hora, ya es tiempo de que lleguen al mundo, papá. Bendícelos y guarda a sus gemelos. Bendice a su esposito, a sus otros nietos, Abacados. Guarda y bendice toda su familia. Que ellos también tengan el aroma de Yahshua. Que sea, que se transmita a los demás, mi Abba. Que sean ejemplo. Igual a Lidia Lena, mi Abacados. Yo te pido por ella. Te pido por ella, mi Abba. Que tú la guardes y la bendigas. Igual para Mae Montenegro, para Consuelito Bernal. Te pedimos que sean tu presencia, tu chequina sobre ella, sobre su familia, sobre sus hijos, José Fernando, Xiomara, Mirlene, sus nietecitos, Abacados. Guárdalos y protégelos. Yo te lo pido por Juliana Mora, Abacados, donde quiera que esté. Yo no sé, yo no la he visto conectada. ¿Será que no me aparece allí, Abacados? Pero tú sí sabes dónde está. Por favor, continúe guardándola, bendiciéndola, protegiéndola. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamachía. Igual pienso de Jerla y Rosales, mi Abba. No sabemos si son las ocupaciones o qué. Pero por favor, ayúdalos para que sigan firmes en tu Torah, para que sigan firmes en las cosas tuyas. No permitas que se aparten de ti. No permitas que se alejen de la EMED de Yahweh. Ayúdales, Padre. Ayúdales para que retornen si es que se han desanimado, que si es que se han caído. Que se levanten. Abacados, yo te lo ruego y te lo pido. Igual como te pido por Dulce Martínez, por Paola, por Tatiana, por Alejandro, sus nietecitos, Abacados. Ayúdalos, bendícelos, mi Abba. Yo te lo ruego. También te ruego y te suplico por Rubiela Sánchez, que seas tú acomodando todo en la vida de Rubiela. Su casa, sus hijos, sus nietos, mi Abacados. Que Rubiela sea impregnada del aroma de Yahshua. Que Sarita también sea impregnada, mi Abacados. Sus hijos, ayúdalos, papá. Por favor, te lo pido. Albeiro Capera, yo te pido por él, por su esposita, por su hija Abacados. Guárdeles, bendícelos, protégalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso Yahshua Hamachía. Que sea impregnado de tu chequina, de tu presencia, de tu aroma. Gloriaré y te mi Abacados. Que siga siendo ese ejemplo de tu habay, de tu amor, de fortaleza, vitalidad, de energía. Esa muna fuerte y firme que le has dado a ella, papá. Que siga siendo una hija esforzada y valiente. Yo te lo ruego y te lo pido. Igual para Nelly Colorado, mi Aba. Para Mercedita Serna, para su hermano Luis Norbey, sus hijos, sus nietos, su nietecita, mi Abacados. Ayúdale, bendícelos, guárdale. Yo te lo ruego y te lo pido. En el nombre poderoso de Yahshua Hamachía. El Mori Antonio, su casa, su esposita, la sierva Olga, sus hijas, Abacados. A Diana, Bellita, Susan, sus familias. Con John, Abacados. Con John, con Daisy, con Keren, Abacados. A Bellita, con Sion, con Sara, con Juan David, con Manasés y su nietecita, mi Abacados. Yo te pido, te ruego por Susan, Edward, Juan Pablo, María José. Llénalos de tu presencia. La siervita Olga, dale ese aroma de Yahshua a toda esta casa, a toda esta familia. Que sea impregnada, la quejila completa, virtual y presencial a través de tu aroma, mi Abacados. Que sea transmitida por el Mori Antonio. Yo te ruego y te pido también por Orlando Ladino, por su esposita Mari y sus hijos. Que tu presencia, que tu chequina, que tu aroma, se sienta en ellos como esposos, como familia. Ejemplo a seguir, Abacados. Que se contagien, que quieran seguir el olor a Yahshua a través de sus vidas. Igual te ruego y te pido por Fanny, mi Abba. Igual, Fanny, que sienta esa presencia tuya. Que ella sea un educ, dondequiera que vaya. Te agradecemos por su fortaleza, por su vitalidad, por su hermuna, mi Abacados. También te pedimos por Fabián Ramos, Abacados. Bendíselo, dondequiera que esté. Su familia, su casa, su hogar, por favor. Que este varón también sea impregnado por ese aroma tuyo, mi Abacados. Yo te lo ruego. También te ruego por Nancy Magaña. Que sea tu chequina en ella, Javier Romero. Ayúdales a ellos allá en México. Hacer ese reflejo de tu chequina, de tu presencia. Que ellos también tengan el aroma a Yahshua. Yo te lo ruego y te lo pido, mi Abacados. En el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Igual te ruego por Mari López, por Leonor, por Bellanira, Abacados. Por Alexander, su hermano. Ayúdalos, Padre bueno. Para que tu perfume, mi Aba. Para que tu perfume sea ese aroma que sana, que da esa Yerú, esa libertad en su vida, en su cuerpo, en su nefes, en su salud, mi Abacados. Igual te ruego para que esa presencia tuya, esta chequina tuya, rebose la vida de Ramón Hernández, de Carlitos, de los hermanos de Carlos, los hijos de Ramón, sus nietos, Gina, Charos, Manuela, Abacados, toda esa familia preciosa. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Igual para Florecita Rivera, Abacados, para sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, primos, cuñados, cuñadas, toda esa familia Rivera, Abacados. Ayúdalos, bendícelos a mi hijo Wilson, a Doraliz, a Muelito y a Esteban, que sean impregnados con ese olor a Yahshua. Que donde ellos estén, se sienta ese aroma a Yahshua. Ayúdalos, Padre. Igual te ruego para Jessica Yara Montaña, mi Abacados. Yo te pido por ella, por su casa, por su casa, su familia, su hijito, su esposo, todo su Abacados. Te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía, para Ramiro, para Laura y para Caleb. Tu presencia, tu chequina, tu aroma en este hogar, en esta familia. Igual para Zahir, para Blanca, Flor, sus yernos Alejandro y Cristian, que sean ejemplos de tu ajabai, de tu amor. Para sus hijitas, mi Abacados. Ayúdalos, bendícelos. Para Carolina Pávesi, Armando, Abacados. El more Armando. Ayúdalos, bendícelos. Para Carolina Vega, el more Reynel y la quejila de Ibagué. Que sean llenos de tu chequina, que sean llenos de tu presencia, que el aroma a Yahshua invada su quejila. Todos, todos en ese remanente dirigido por el more Reynel y su esposita Elena. Ayúdalos, bendícelos, Padre bueno. Yo te lo pido, mi Abba. Igual para Fernanda Avilés y su esposo, Robinson. Ayúdales, bendícelos. Que tu chequina los invada. A Doris Yara, mi Abacados. Doris Emilia Rodríguez. Erika Guzmán, Abacados. Son personas que están ahí, ahí, queriendo obedecerte, queriendo caminar de tu mano. Abacados. Si no están conectados, pues tú los conoces. Tú sabes lo que hacen, lo que piensan, lo que aprenden cada día. Igual te ruego para Pati, para su esposo Germán, para Sandrita, Guanito, Anadelia, Abacados, su mamá. Igual para Dubán y Ángela, para Jonathan y Ángel. Ayúdalos, bendícelos, Padre amado. Yo te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Que el aroma de Yahshua está en ellos. Igual para Marcela Olaya. Abacados, bendícelos a ella, a su esposo. Ayúdale, Padre. Ayúdales. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Bendícelos a ella como intercesora, a su familia, a su casa, a sus niños. Que el aroma de Yahshua esté siempre con ella. Igual para Tami, en Sicilia, Italia, para Betty Giraldo, para Mallory, Marta Lombana y Marta Gallego. Son personas que también te aman, te buscan, te anhelan y quieren tener el aroma de Yahshua. Ayúdales, papá, para que se emprenden de esa fragancia, de Chalón, de Ajavad, que eres tuya, Yahshua, Jamachía. Por favor, yo te pido que seas tu bendición, tu protección, tu aroma para María Frenza, Abacados. Yo te ruego por ella, por su hijo. Que ella sea, Abacados, ese aroma especial, mi Aba. Por favor, que sirva para Jai, en medio de donde ella vive en su casa. Aba, que no sea ese aroma para que los que no quieren, Abacados, por favor. A mí me pareció ese pasaje tan tremendo, mi Aba. Por favor, ayúdales, bendícelos, guárdalos, protégenos, por favor, te lo pido, mi Abacador. También te pido por Evelio, por Adriana, por Jessica y Abraham, que también sientan la presencia de tu chequina, esa chequina tuya sobre ellos. Ayúdales, Padre. Bendícelos y guárdalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. También te pido, mi Aba. Por Gloria Montoya, su esposito, Luis Antonio Aponte. Ayúdales, mi Padre. Ayúdales para que también ellos sientan tu presencia, tu chequina, Abacador. Yo te ruego por ellos que el aroma de Yahshua los invada, que el aroma de Yahshua llene su vida, llene su corazón, su mente, su cuerpo, por dentro y por fuera, que sean el mejor reflejo de tu haba y de tu amor. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Por Samira Joana Rodríguez, mi Abacador. Yo te pido por ella, para que sea tu presencia, tu chequina, el aroma tuyo sobre tu vida, mi Abacador. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Yo te ruego, mi Abacador, por la vida de a nosotros, Mauricio Escobar, ya clamamos por él, para que tú lo bendiga, lo guardes, que el aroma de Yahshua esté siempre, siempre en la vida de Mauricio. Que no se deje contaminar, que antes el aroma de Yahshua impregne a los demás. Abacador, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Igual para todos aquellos que tienen que salir a laborar fuera de casa, para que sea ese aroma que contagie a los demás. Que los demás digan, hay algo especial, huele a algo especial, diferente a esa persona. Yo te lo ruego y te lo pido, Abacador, en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía. Igual te ruego, Padre bueno, por Luis Norbella, que amamos por él, Doris Emilia Rodríguez, que seas tú bendiciendo su casa, su vida, su hogar. Marta Escobar, Abacador, bendice la vida de Marta Escobar. Bendice su hogar, su casa, sus hijos, sus nietos. Guárdalos en el puño de tu mano. Cúbralos con su talir. Que hayan vallado de protección alrededor de su vida. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua, Jamachía, nuestro Salvador, mi Abacador. Yo te ruego por cada uno de los que están aquí conectados, por cada uno de los que van a escuchar este audio indiferido, mi Abacador. También te clamamos, mi Aba, por la chalón en todo Colombia, por las decisiones que nosotros como colombianos debemos tomar. Ayúdanos. Pedimos, clamamos por los gobernantes, por los líderes, por los que van a dirigir este país, que sean puestos por ti. Sabemos que tú eres el que pone reyes y quita reyes. Te pedimos, papá, por favor, que el que gobierne tenga el aroma de Yahshua. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papá. Que no haya todavía esos juicios que nos merecemos por desobedientes, por caprichosos y percos. Por favor, te rogamos y te pedimos. Tenga bondad de nuestros hijos y nuestros nietos, mi Aba. Yo te ruego y te suplico, mi Aba, Cados. Y te damos tantos agradecimientos por todas las bendiciones que nos das. Yo te agradezco por las bendiciones que les das a mis hijos y a mis nietos. En mis hijos y mis nietos yo represento mi Aba, Cados, la que gila del reino virtual y presencial. Que sea tu bendición, tu presencia, tu chequina sobre todos ellos, Aba, Cados. Guárdalos y protéjalos. Que tu aroma esté impregnado en todos ellos. Que tú continúes, papá, haciendo la obra. Sabemos que la obra que tú empiezas en la vida de ser humano, tú no descansas hasta que no esté culminada. Por eso te pedimos y te seguimos clamando por todos aquellos que han sido llamados y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero somos nosotros los que decidimos si te seguimos o no te seguimos. Son dos caminos que tú muestras, Padre bueno. Ayúdanos a tomar esa decisión firme de seguir las pisadas de Yeshua. Te lo rogamos, te lo pedimos, mi Aba. Te pedimos y te suplicamos por la paz del mundo, por la paz de Ucrania, por la paz de Israel, por la paz del mundo entero, mi Aba. Ese chalón que tanto necesita al mundo, tu chequina, tu presencia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a caminar de tu mano. Aba K2, a tomarte en cuenta, a tomar en cuenta, mi Aba K2, tus enseñanzas, tus mandamientos, tus muedín. Sabemos que cada fiesta, cada celebración tiene un mensaje profético, mi Aba. Tú nos lo has estado enseñando y nos lo recuerda cada año y cada vez, mi Aba K2. Que cada vez se sienta más el entendimiento, que nosotros podamos entender cada vez más lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres advertir, mi Aba K2. Yo te ruego por cada uno, por la quejila de Ibagué, por la quejila de Planadas, por todos estos campesinos, por todos estos hombres y mujeres, que tienes esas tierras y que siembran, a veces, muchas veces siembran con lágrimas, pero que con regocijo puedan cosechar, mi Aba. Guarda las tierras, por favor. Que sus cosechas sean multiplicadas y sobreabundantes. Qué delicia esa carne de ese ganado que traen de allá, Aba K2. Nos deleitamos, nos deleitamos con todos los frutos de la tierra, Aba K2, con todos los frutos, las bendiciones que tú das a tus hijos, mi Aba K2, Yahweh. Te damos agradecimientos, todos los frutos, los plátanos, las naranas, las mandarinas, todos estos tan deliciosos, mi Padre bueno. Te damos agradecimientos por todo lo que tú nos regalas. Tú das la lluvia temprana y tardía a los buenos, a los malos, a los chadich y a los que no viven en justicia, que viven injustamente, Aba K2. Tú has sido bondadoso, tú has sido espléndido. Aba K2, por favor. Que todos tengamos un sentimiento de agradecimiento a las cosas, a las bondades, a los milagros que tú nos das cada día. Porque el hecho de abrir nuestros ojos y despertar y poder movernos y estirar nuestros cuerpos, poder nosotros hacer las necesidades fisiológicas, Aba K2, poder sacar de nuestros cuerpos los desechos, poder respirar un aire limpio, Aba K2. Son milagros, son bendiciones grandes que tú nos das, mi Aba. Yo te agradezco, yo te agradezco infinitamente. Me impactó tanto esta palabra de segundo Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 17, 14 al 17, que lo quiero volver a leer porque me pareció impresionante. Es una reflexión muy, muy especial. Yo no sé si a usted les pareció. No sé, la verdad. Pero a mí yo dije, wow, esta palabra es tremenda. O sea, poder uno oler a Yahshua, poder sentir ese aroma de Yahshua en nuestras vidas. Y que lo que dijo ahí más adelante, espere, yo ahorita lo leo otra vez. Y a mí me dijo como que tremendo esta palabra. Hay que definitivamente pedirle mucho a Yahweh que nos hable a través de su Torá. Que podamos nosotros oír la voz de Yahweh a través de su Torá. Pues nosotros tener una reflexión real y verdadera a través de su palabra. No sé si a ustedes les pareció tan interesante este texto de segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, que dice así textualmente. Pero caboda Yahweh. La voy a leer en otra versión. Ahorita la leí en la K2. Habla en la Reina Valera. Pero caboda Yahweh que nos lleva siempre en triunfo en el Machía Yahshua. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El aroma de su conocimiento. Porque para Yahweh somos grato olor al Machía. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Este texto que sigue es el que me pareció impresionante. Para los que se pierden. Estos son ciertamente olor de muerte para muerte. Y para aquellos que queremos salvarnos y que queremos oler a Yahshua. Olor de hay. Olor de vida para vida. Y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Dicen preguntas. Pues no somos como muchos que se benefician traficando con la palabra de Yahweh. Ay, ay, ay. Sino que con sinceridad. Como de parte de Yahweh. Y en adelante de Eloh. Que hablamos en Machía Yahshua. Baruch Hashem. Te damos agradecimientos, mi Abacados. Porque tú nos permites reflexionar en tu palabra. Porque tú nos permites tener hambre y sed de ti para alimentarnos de tu Torah. Abacados. Te damos agradecimientos porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu bondad. Infinitos agradecimientos por este tercer día, mi Abacados. porque es el tercer día. A ver, yo vuelvo y repito este calendario para hoy. Es el primer mes del año. Estamos en el segundo día de la tercera semana del mes. Hoy es el tercer día del Yon Masot. de los días de los panes. De la semana de los panes sin levadura. Y hoy, hoy estamos a 48 días para la fiesta de Chavot. Para la celebración de Chavot. Abacados. Agradecimientos infinitos. Porque esto tenemos que repetirlo todo. O al menos yo. Yo tengo que repetirlo todos los días para que se me vaya quedando en mi mente. Porque se me olvidan las cosas. Abacados. Abacados, ayúdanos a tener una memoria espléndida. Acalto. Una memoria fresca todos los días. Que no importa que nuestros años avancen. Ya son 62 años encima. Pues a uno se le olvidan las cosas. Pero Yahweh nos hace cada día más fuertes. Más revitalizados en la Torá. En esas defensas que nutren nuestros huesos. Que es la davar de Yahweh. Agradecimientos infinitos, Padre bueno. Por tu bondad. Por tu ajabad. Por tu palabra. Por tu davad. Por este alimento precioso. Porque tú nos permites. Abacados. Nos da ese regalo. Ese privilegio. Es un regalo que nosotros tenemos. De entender tu Torá. De aprender de ella. Y de vivirla, Papá. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Por favor, te lo pedimos. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de compromisos. De tareas. De salidas y entradas. Y a veces no siempre nos podemos conectar. Porque estamos haciendo una labor. Un oficio en la casa. O por fuera, mi abacados. Pero toda rabá. Porque nos permite, al menos por ahora, detenerlas ahí. Para escuchar y alimentarnos de tu Torá. No solamente por la Torá que tenemos físicamente. Sino por lo que tú nos das. A través de cada instructor. De cada uno de los morines abacados. De cada una de las intercesiones. En el clamor. Cuando nosotros tenemos la oportunidad. De interceder por unos. Por unos y otros. Abacados. Queremos levantar nuestras manos. Y limpiar los aires de nuestras casas. Nuestros propios aires. Abacados. Yo te pido que tú nos limpies. Que tú nos llenes de tu presencia. Limpia cada uno de los corazones. La mente. La nefes. De cada uno de los que están aquí conectados. Y los que van a escuchar luego. Abacados. Que la salud, la chalón, el bienestar de cada uno estén con nosotros. Tu presencia, tu chequina, tu aroma. El aroma de Yahshua. El perfume de Yahshua. Ese aroma que se impregne en nosotros. Que donde estemos nosotros. Seamos como ese reflejo. Ese resplandor de tu borde. Tu luz abacadosa. Alumbrando el camino de los que están en tinieblas. Mi Aba. Yo te lo pido, te lo ruego. En el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. Que nuestros niños, que nuestros jóvenes. Sea el ejemplo donde quiera que estén. No solamente en el hablar. Sino en el sentimiento. En las emociones. En el comportamiento. En la forma de alimentarse. En la forma de vestir. Y también de caminar. Abacadosa. Ayúdanos. Ayúdanos a corregirnos. A no ser nosotras las mujeres. Esas mujeres que se exhiben. Que exhiben el cuerpo. Y que son, como decimos nosotros aquí, mostronas. No, Abacados. Por favor. Ayúdanos. A ser recatadas, prudentes, respetuosas. A ser un verdadero ejemplo de tu presencia. De tu chiquinami, Abacados. Por favor. Que cuando nos vean. O vean fotografías o imágenes o videos de nosotros en las redes sociales. Diga. Guau. Qué bonito. Con respeto. Con ajabal. Con armonía. Con discreción. Vean el reflejo de Yahshua en nosotros. No que seamos unos. Mientras leemos la Torah. Y luego otros. Del más del mundo. No. Nosotros tenemos que seguir la corriente contraria. Ser contrarios al mundo. Ayúdanos, papá. De verdad. A reflejar los frutos. O el fruto del roja codés. En todas sus manifestaciones. Yo te lo pido, Padre. Te lo pido para mi vida. Te lo pido para mis hijos. Para mis nietos. Te lo pido para mi esposo. Para todo lo que nosotros reflejamos como familia. Por favor, te lo ruego. Te lo suplico, mi Padre. Bueno. Que mis nietos sean un ejemplo. Donde quiera que estén. Que digan. Yo quiero ser como. Yo quiero que mi familia sea como tus hijos. Como tus nietos. Así queremos ser todos. Y cada uno de nosotros, papá. Ayúdanos. A ser un ejemplo. Un edu verdadero. De tu chequina. De tu presencia. Yo te lo pido, papá. En el nombre poderoso de Yashua Jamachía. Y te damos agradecimiento. Por todo lo que tú estás haciendo. En la vida de cada uno de nosotros. Te agradezco, mi abacados. Por la vida de Consuelito Santa. Délica. Leandra Macías. Bendísela y guárdalo. En el nombre poderoso de Yashua Jamachía. De Samira Rodríguez. Mi abba de Dulce Martínez. Te damos agradecimiento. Por Néstor Capera Arias. Por su familia, mi abacados. Por su esposa, sus hijos. Te lo pedimos. Te lo ruego. Te pido, abacados. Agradecimientos infinitos. Por la vida de Keri Barreto. Por la vida de Mauricio Escobar. De Parmenio Parra. Te damos agradecimiento. Por el more Antonio. Por su esposita Olga. Por Adriana. Por Bella. Por Susan. Te damos agradecimientos, mi abacados. Por lo que tú estás haciendo en estos hogares. En nuestras casas. Por la vida de Luis Antonio Aponte. Su esposita Gloria. Su vida, sus hijos. Por todo lo que tú les estás dando a ellos. Te agradecemos infinita. Por ese aroma que tú tienes. En la vida de cada uno de nosotros. Por Samira. Por Joana. Por Luis Norbey. Por Nidia VIII. Te pido por ella. Te clamo por ella. Y te ruego por ella. Para que ella sea impregnada de ti. Ese aroma tuyo. En su casa. En su hogar. Con sus hijos y sus nietos. Por favor, te lo pido. En el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Por Nelly Colorado, mi abacados. Te regradezco por ella. Por Erika Leandra Macías, abacados. Te damos agradecimientos por su vida, mi abacados. Ella pide para que sea impregnada tu presencia, tu chequina. En la cuñada de ella, Adriana Peña. Ayúdala en su esposo, abacados. Que sean impregnados de tu chequina, de tu aroma. Que sea el aroma de Yachua en sus vidas. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Ayúdales, papá, por favor. Ayúdales a reflejar el fruto del ruajaco. Dejen sus vidas, mi abacados. Guárdales, bendice a Mayerí Rivera, a Abacados, a Ernesto, a Laureano Oviedo. Bendice su vida, su casa, su hogar. Ayúdales, ayúdales, papá, a que cada día más y más se reflejen los frutos del ruajaco. El aroma de Yachua en su vida, en su casa, en su hogar. Como ejemplo, como familia, mi abacados. Gloriareite, mi abacados, yo te ruego por él, por ella, por Gladys Valencia. Para que tú le continúes bendiciendo. Abacados, yo te lo ruego por todos ellos, mi abacados. Por mis hijos, James Eduardo, Andrés, Wilson. Abacados, mi nieto, Santiago, Samuel, Miguel Ángel, Dylan, Esteban. Bendícelos, protéjalos, guíalos. Yo te pido, abacados, que tú les continúes dando de tu chequina, de tu presencia. Que estos niños huelan a ti. Y que se sienta, abacados, tu presencia en ellos. Te agradezco porque tú los has bendecido. Porque tú los has guardado y protegido, abacados. Que sigan sosteniéndose firme en la enmed tuya, papá. Por Héctor Acero, yo te pido tu bendición para él. Para su casa, su hogar, su vida. Ayúdalo, bendícelo, guárdalo. Y que él siga siendo abacados. Esa persona firme y llena de tu aroma, Yahshua. Que el aroma de Yahshua se refleje en Héctor y en todo lo que él hace. En su vida, en su casa, en su familia. Yo te lo ruego y te lo pido. En el nombre poderoso de Yahshua, Hamachía. Ayúdalo, Padre bueno. Ayúdalo, por favor. Para toda esta familia preciosa, Mayerí Rivera. Yo te pido que seas tú bendiciéndola, guardándola. Ayúdalo, papá. Ayúdala a ella, a su casa, a su familia. Toda la familia Rivera. Guárdala y bendícela. Yo te lo ruego, Mayerí, sea impregnada de tu aroma. De tu perfume, Yahshua. Yo te ruego por todos ellos, en el nombre poderoso de Yahshua, a uno de nosotros. Y que podamos ser ejemplo. Ejemplo, edú, para todos los que nos rodean, mi abacador. Un abracito para todos. Se les quiere muchísimo, amada, preciosa, mis amadas de Yahweh. Cheriz preciosa. Amada, llenos de la presencia de Yahweh. Samira, Johanna Rodríguez. Un abracito muy grande que Yahweh le guarde. Bendiga a usted y a toda su familia. Que sigamos sacando la levadura de nuestras casas. Que sigamos sacando la levadura de nuestro interior. De nuestra nefes, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Que nos limpiemos para llegar a chabor limpiecitos. Un abracito. Un abracito, Mariela, Mariela me dijo que ya hoy me la guarde, me la protege, me la bendiga a usted. Y a Luis Miguel, el diablo los protege, los guíe, los guíe, los guíe. Dorita Herrera, un abracito muy grande para usted y su familia. Erika Leandra, un abracito muy grande para usted. Y a Luis Miguel, el diablo los guíe. Y a Luis Miguel, el diablo los guíe. Gloria a Eite, bendiciones para usted. Salud. Bendiciones, 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 dice Cita. Que ya hoy me la guarde, me la bendiga, me la protege, me la siga. Teniendo firme y fortalecida. Igual, Lili Elena, ya nos parece. Salud. Salud para usted. Un abrazo muy grande. Esperamos un día, no muy lejano, podernos abrazar y podernos estar muy chicas. Reírnos, reírnos y charlar y contarnos cosas. Y abrazarnos y pasear y comer juntas. Consuelito Santa, ya hoy me la bendiga, me la guarde, me la protege a usted. Y toda la valla, ya hoy por su vida y por su salud, Consuelito Santa. En él, recibo sus bendiciones, Marguerite Rivera. Gloria, le dame un abrazo y un beso grande que también para usted. Gloria, le dame un abracito muy grande que ya hoy me lo guarde y me bendiga. Si me sufieres hasta el final. 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 Gracias. 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 Salud. un chalón, se les quiere